Todos nos vamos a ir, tarde o temprano nos vamos a ir Vamos a partir, sabes que sí, por eso hay que vivir Antes del fin, y es que... ¿Qué tal gente? Esto es TheToddyRap, yo soy HBD Y hoy día tenemos un viaje a un lugar muy, muy lejano Oh sí, gracias al rap, y por el rap, estamos viajando hasta España Madrid, a la final internacional de Red Bull Batalla de los Gallos Por cierto, muchas gracias a Red Bull por esta honorable invitación Y también gracias TheToddyRaperos por hacer posible todo esto Voy a grabar mucho contenido de alta calidad He de declarar que me siento particularmente muy feliz el día de hoy Ya que es la primera vez que voy a cruzar el charco Que voy a ir de un continente al otro Y no por cualquier razón, sino por el R.A.P Cuando comencé en esto hace unos años pensé que quizás no sería posible Pensé que quizás no llegaría a hacerlo Pero como dijo Nach, mis sueños son mentira que algún día dejarán de serlo Estoy emocionado gente, estoy muy emocionado, no puedo evitarlo Ahora nos espera un viaje largo de casi 12 horas, tengo entendido Ayer no dormí mucho, no más de dos horas sin exagerar Y espero aprovechar el avión para hacerlo Sin nada más que añadir, ¡comencemos! Siendo las 5 de la mañana en Madrid acabo de llegar al hotel Que tiene un estilo muy particular Quiero decir, nunca me había sentido tan observado Toda esta gente lo vigila uno mientras que va a entrar a su cuarto Que es justo lo que vamos a hacer en este momento Y nos encontramos con un espacio acogedor Por acá encontramos más cuadros locos como el de mi tío Neil Armstrong No me digas que tú no eres Neil Armstrong Esta mancha que revela lo más recóndito de tu subconsciente Y un personaje que no quisiera dormir todas las noches observado por este personaje Y una mesita como para escribirse unas rimas Y ahora vamos al piso número 8 que nos promete una piscina A ver qué tal está Abajo, en el primer piso hace frío Pero aquí está haciendo algo de sol, algo de calor, ¿eh? Y bueno Tampoco hay que sepa mucho de piscinas Pero me parece que esta está tremenda Madrid es hermoso Siendo ya la noche del 27 de noviembre Ha ocurrido algo que no esperaba Alguien de pronto tocó mi puerta Dije, ¿acaso uno de los señores que me miraba fijamente desde su cuadro Ha salido de él? Pero no Me dijeron desde la recepción Le hemos traído esto Una bolsa de Red Bull Batalla de los Gallos Que no la he abierto La vamos a abrir aquí para hacer un pequeño unboxing Porque eso es lo que hacen los youtubers Unboxing Y lo que nos encontramos por aquí rápidamente es Ah, caramba, es un pantalón ¿Acaso me quieren vestir de Red Bull Batalla de los Gallos? Sería la primera vez que tengo uno de estos, ¿eh? Bueno Ah, vaya, vaya Ey, ojo con el bordado En serio está muy chévere Muchas gracias Red Bull Creo que no es fácil conseguir un pantalón como este Fue fuerte lo primero que vimos Vamos a ver ¿Qué es lo que sigue? ¡Uuuu! ¡Una gorrita! Este será Como mi tercer ojo Y sigamos haciendo el unboxing Pero con esto así para adelante HBD creando un nuevo estilo Y guau, 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 guau No, no me esperaba tanto, ¿eh? Guau Una casaca de Red Bull Batalla de los Gallos O sea Qué tremendo Qué epicidad Guau, y ustedes no han visto Lo que hay atrás Oh, demasiado level esa casaca Así se vería el conjunto Me encanta, me fascina Estoy flipando, tío Y claro Lo último que faltaba Para que todo tenga sentido Es un buen par de latas De Red Bull Hoy día es el día de prensa Y hemos llegado a un lugar Bastante elegante Para hacer las entrevistas A los Gallos De hecho Hay muchos medios en este lugar Medios muy importantes Desde el comercio La República Prensa Bastante relevante En el Perú Hasta otros medios internacionales Como podría ser Rolling Stones Y obvio Que también de todo y rápido De hecho Como hay mucha prensa Me imagino que ha de ser Complicado organizar un horario En que todos puedan Generar contenido Con cada uno de los Gallos Y es por ello Que nos han dado Un cronograma a cada uno Y en mi caso Hay algunos Gallos Que yo esperaba entrevistar Pero que parece que no están Pero vamos a hacer lo posible Para hacer algún video con ellos Es como que hay distintas salas Donde están exactamente Los Raperos Que encontramos aquí en la puerta En esta sala veo Mucho pero que mucho flow Nos encontramos Con un dúo de Gallos Y no con cualquiera Sino con el dúo Que representa a Perú ¿Cómo te encuentras? Litsen Todo bien hermano Ya aprovechando Que ya no hay Yitlaj Así que ya se puede dormir Tranqui ¿Cómo te escribes Alguna palabra como rapero? Tranqui Tranqui Esto llegó de pronto De la nada ¿Cómo tomaste la noticia? Bien Me sorprendió No me imaginé Que ganaría Realmente Pero bueno No pensé en decir Que no en ningún momento Es más Tuve que Cancelar algunas cosas Que tenía Porque esto me parece Una cosa muy importante Creo que es una revancha También Pero poder hacer Lo mejor que el año pasado ¿Cuál va a ser la final? Ojalá que sea peruana ¿Qué es lo que han estado Haciendo en estas horas? Nos acostamos muy tarde ¿Cómo que hace que te cueste Estarte? Bueno Y yo dormí Y estoy un poco bien Yo estoy descansando bien Yo no estoy cansado No estás cansado En tu caso Chang Se ha despertado Toda una polémica Pero de talla internacional Acerca de Que Tu batalla contra Letra Fue muy controversial De hecho Tú has leído comentarios Acerca del tema Mucha gente Opina Que Debería haber pasado Letra En vez que tú ¿Tú qué tenías que decir al respecto? Las batallas son Un criterio personal Cierto Entonces Nadie tiene un punto de vista Parecido al otro No Si para Algo Ganas o pierdes Para esas personas Esa es la decisión Siempre Lamentablemente Para ellos Ese día El jurado Estuvo más a mi favor Que a Letra A mí realmente Me da igual La decisión del jurado Simplemente Un punto de vista Y cuando votaron ¿Tú te sorprendiste? ¿Esperabas que votaran por ti O esperabas que votaran por Letra? La verdad Nunca voy esperando Que voten por mí O sea Independientemente De si siento que estoy ganando O no Siempre tengo la mente Pensando en que Va a ser réplica Para no Dormirme en caso De que pase cualquier cosa Interesante O sea como Para estar preparado siempre Para un round más Nunca espero que me den el voto A mí jamás Hola señor Dime Dime cuál va a ser la final La final van a ser Estos dos güeyes Yo digo No es porque Estén a tu izquierda Y a tu derecha No porque me estén apuntando Con una pistola Atrás de la cámara Tú has entrado A Red Bull Batalla de los Gallos Más o menos Después de un tiempo De que se había anunciado Que el teorema ya no iba a estar ¿Tú cuándo te enteraste Que ibas a ingresar A las batallas? Hace aproximadamente Un mes Y cuando te enteraste ¿Cómo te tomaste la noticia? Bien, bien O sea Un poco triste Porque tengo Muy gran representante De la escena chilena Pero bueno Si no era el segundo Iba el tercero Cuarto Y yo tenía muchas ganas De competir Y de mostrar mi nivel Aquí en una internacional Así que Me cayó bien Y nada Empecé a entrenar como loco Y aquí estamos Acá nos encontramos Con el honorable Yartzi Que bueno Ha ganado La Red Bull Batalla de los Gallos En Estados Unidos ¿Cuándo te enteraste Que iba a haber esta competencia? Porque es Nueva de este año Bueno Ocurrió en 2005 me parece Pero después No se había habilitado hasta ahora Pues mano En esta competencia Yo me entré como Tres o cuatro días Antes de que De que fuera Y ya estaba la bola rodando Y ya tú sabés A mí me hace mucha gracia Que este señor Tiene una voz de doblador Impresionante Quiero decir Dime alguna frase así De estas tuyas De Con tu voz De Para Esperar Bueno Aquel rapero tuvo bastante ingenio Y mucha destreza en la estructura Me encanta Es magnífico Pero luego Si lo comparas con el resto de voces No tiene nada que ver Tú ves a force Ey Bienvenidos chicos No sé qué ¿Ves a este señor aquí? A mí me parece que el rapero Tuvo una estructura Bastante elaborada En el tercer patrón Que Eres un maldito genio Gracias tío Y bueno Y bueno este lugar Tiene bastantes espacios Como podemos ver Aquí también hay un lugar Donde La gente de prensa Puede sentarse A pensar sobre la vida Un instante Y a tomarse Algunas latas De Red Bull Me parece un lugar refrescante Y de paso también Incluso donde se puede Jugar una que otra cosa Yo en eso te gano Yo en eso Te gano 100% Yo nunca lo he jugado Posiblemente sí No yo tampoco lo he jugado En la vida A ver Pero ni siquiera sé Cómo Cómo darle al play Bueno ¿Lo dejamos en empate? Lo dejamos en empate Una réplica Podría ser Para la siguiente vez que nos vemos El juego más rápido Que he tenido en mi vida Acá Pález Virtiernos de Madrid Estaba viendo Tu Instagram Y de pronto me encontré Con un video touring En el que estabas rapeando Sí, prometiéndole flow Solo falta que le metas Doble tempo Y ya Mucha madre Falta que me ponga Un gallo al frente Sí, tú ya estás Para el Internacional No, no serás la sorpresa Mañana No, no ha salido uno más He venido a competir Esa es la sorpresa ¿Ha empezado a retirarse una vez? Yo no Hasta que no me gane En Internacional Así súper Lo voy a retirar Muy decidido Yo igual Yo el otro año ya Ya me relajo Un poco de las batallas Creo que sí tendré un par Pero no va a ser Como con la Con la misma hambre Con la que batallaba antes Porque pues ya tengo Más clara otras cosas Que como que Ya es lo que te ha También comentado a ti Entonces Yo creo que De Red Bull Esta es la última Nos encontramos con un señor Muy elegante En este momento Hola ¿Cómo te sientes Ahora que estamos A puertas de la Internacional 2019? Elegante No es cierto Muy bien Muy emocionado La verdad ¿Cuál es el consejo Que tú das Para ser un buen juez? Ok Este De mantenerte Enérgico Incluso antes de la batalla Dime alguna predicción No necesariamente La final Pero de alguna cosa Que tú crees Que vaya a pasar En este Internacional Puede que algún Posible bicampeón Se pueda ir en primera O en segunda No sé Un bicampeón Un posible bicampeón Se vaya en primera O en segunda Ok En primera Dejémoslo Para que sea más contundente ¿Sí? ¿Tú decís? Sí, sí, sí A ver Sí, porque es que se puede dar Porque el tendido no es muy abierto Vamos a ver si es que pasa Aquí estamos con cosas Se sumó VN Se sumó Jays Puede pasar cualquier cosa Hoy 29 de noviembre Es el día más raro De todos los días Que hemos estado Como parte Digamos Del Tour Red Bullero Internacional Hoy nos han dicho Que tienen una sorpresa Yo creo que nos van a esposar Nos van a encapuchar Y ya de ahí ya no sé Ojalá algo bueno No vamos a hacer algo ¿Sagre a ver? Sí, puede ser Puede ser O sea, entiendo Porque no hemos entrado Nos pueden someter a rampear Nos pueden someter Esa es una batalla Entre nosotros Oh Eso se volvió Malísimos Virales Seguiría aquí con engaños Para hacer una batalla No sé Y youtubers Y nos van soltando las palabras Me animo a decir Que tiene algo que ver Con patines Creo No lo sé Y bueno Acabamos de entrar El lugar está bueno Está buenísimo El lugar está Sí, sí, sí Siento que era mucho mejor De lo que pensaba Y ahora vamos A la barra de cócteles Para elegir algo Con que refrescarnos Vamos Johnny ¿Estás bien Johnny? Eso estuvo feo Con estilo Con estilo Con mucho flow Nos van a llevar a la zona de prensa Y ya desde aquí Podemos ver un poco De lo que es El WeSync Center Este lugar está muy épico Muy grande Me encanta La gente ya está Haciendo algunos coros Y va a reventar Sencillamente ¿Quién se la lleva? Jace, obviamente Pero en la casa hermano Jace y Litzen Jace, Jace se la lleva Jace, 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 Jace Qué locura, eh Jace, Jace, Jace Qué honor Qué honor Gracias El público español Una bestialidad Estamos aquí En un lugar muy importante Ya que En un momento Van a estar allí Los 16 gallos Va a ser La conferencia de prensa En este mismo sitio Estoy un poco Con el corazón roto Acaba de terminar La primera ronda Sí Fue tremendo Otro level esos dos Otro level Fue ese asesino ¿Qué te pareció? Tremendo La primera réplica Para mí era de Waz Lo tiro Lo tiro Pero porque bueno Se tiró una frase De algo muy real Que estamos viviendo En Argentina Esa fue un frase sombra Fue tremendo Se cayó el estadio Pero bueno Por poquito fue Por poquito Igual sigue siendo Bueno Son los dos Número uno La verdad Pero al fin y al cabo ¿Te parece justa la victoria O no? Es que son los dos Son los mejores Así que cualquiera de los dos Estaba bien Pero bueno Un poco Mi corazón se ha roto Asesino Waz ¿Qué te pareció? Hermano Asesino Todas las rondas Estaban muy reñidas De hecho Al principio me parecía Que Asesino Le estaba sacando Mucha ventaja Pero de repente Waz dijo Me despierto Despiértate Y empezó a sacarle Un poco de ventaja A Asesino Ha estado todo el rato Así uno arriba Otro abajo Uno arriba Otro abajo Y a mi parecer Al final ya En los últimos patrones De la última réplica Porque esta es de esas Batallas históricas Que tienen muchísimas réplicas Creo que va a quedar Parecido como Asesino Arcano Es como el Asesino Arcano Arcano de toque ¿Sabes? Ese rollo Esas batallas que para siempre Vamos a recordar Como cosas épicas En la escena del freestyle Hermano Asesino En los últimos patrones Se ha vuelto Muy, muy loco Y Waz estaba a un nivel Impresionante Que mucha gente No esperaba que adiese Porque el tío Llevaba sin competir Un montón Pero es que lo Asesino Está loquísimo Me parece un resultado Muy justo Y espero que Waz vuelva A las competiciones Y que no se quede ahí Que no diga Bueno ya está Me voy a mi casa Adiós que os follen No, no Concuerdo Concuerdo totalmente Grande Waz Grande Asesino En serio Que batalló Con el de Waz Asesino Todavía sigo Flipando con esto tío Me comió una papita Para asimilarlo El vencedor De la República De los Gallos Con P19 es ¡Bened! Lo que has hecho ahí arriba Es algo tremendo Llegaste a la final Con el local ¿Tú cómo sentiste En esta ocasión Al público El tema del localismo? Eso ya se volvió Un tema cotidiano En todos los países Va a pasar lo mismo Pero siento que Que Bennett no jugó Bueno una gran parte De la batalla Sí Pero no todo el tiempo Estuvo metiéndome El yugo De que estaba en su casa O de que era Madrid O que era España Así que también Eso me facilitó También no sentirme Tan abrumado Pero igual Eso es un caso Que siempre se va a ver Es entendible Pero discutible Claro Sobre el voto De Chang y Letra ¿Tú sigues de acuerdo Con tu voto? ¿Sí o no? Pues hasta el momento Lo tengo como que Chang ganó Y no me he vuelto A ver la batalla Porque como hay Tanto comentario Sobre eso No quiero verme La batalla Influenciado Por lo que están diciendo Y empezar a atacarme Yo de hoy Sí la embarré ¿Me entiendes? No me estoy dejando Llevar de lo que está Diciendo la gente Y más vale Cuando llegó Chang aquí Empecé a darle Más vale Fue apoyo Que no sé por qué Al final de cuentas Me escogió a mi perro Tradicionero Viendo que mi mamá También me decía No vaya a escoger No vaya a escoger Al chino No vaya a escoger A Carpe Die Y yo no Sí ma No los voy a escoger Y me escogió Y me llevó De sorpresa Pero igual Hasta el momento Siento que Chang Merecía estar aquí Lo hizo muy bien Y al igual que Letra El año pasado O sea Cada quien tiene su momento Así que Como un voto Puede perjudicar a uno Le puede dar Una gran oportunidad A otro Muchos éxitos Gracias el rombón Nos encontramos aquí Con el nuevo Ganador Flamante campeón De Red Bull Batalla de los Gallos Bennett Felicidades Muchas gracias ¿Qué crees Que es lo que ha hecho Que hoy día Ganes? Realmente No creo que sea Nada en concreto Creo que Al final Las cosas se han ido dando De una manera En la que las he sabido llevar Y yo creo que es el hecho De aguantar la situación Como ha venido Y digamos Saber conducirla Entraste como reserva ¿Tú crees que esto Impactó un poco En la participación Que tuviste? Hombre Yo entiendo Que creaba cierto hype En la gente Por el hecho De que la Nela Nacional entrando De reserva Llega al mismo sitio Así que ha sido un factor Que más que condicionar El evento como tal Yo creo que Me daba un aura Medio especial De cara a lo que es El público del evento Bueno Que sigan los éxitos Bennett Muchas gracias por todo Todos nos vamos a ir Tarde o temprano Nos vamos a ir Vamos a partir Sabes que sí Por eso hay que vivir Antes del fin Yo, yo 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 Yo